Si tú me lo pidieras Yo te entregaría todo mi corazón Si tú así lo quisieras Por toda la vida sería yo para ti Y si tú me dieras una seña Que sientes lo mismo Me harías tan feliz Pero es inútil soñar Por mí sabes quién soy yo Yo para ti no existo Por ti me muero yo Pero no puedo cambiar Siempre he sido un soñador Y hasta el día en que me quieras Soñar no estaré yo Si tú me lo pidieras La luna, sol y estrellas Pondría yo a tus pies Y si tú a mí me quisieras No habría sueño más lindo Que esa realidad Pero es inútil soñar Pues ni sabes quién soy yo Yo para ti no existo Por ti me muero yo Por ti me muero yo Pero no puedo cambiar Siempre he sido un soñador Y hasta el día en que me quieras Soñar no estaré yo Oh, oh 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 Música